Los gritos desesperados del personal sanitario belga resuenan en las calles de Bruselas. Entre 18.000 y 22.500 personas, según distintas fuentes, se manifestaron este martes en la capital del país para denunciar los males que afectan a los servicios sociales y asistenciales, bajos salarios, pésimas condiciones de trabajo y un sentimiento total de abandono. El mensaje es que queremos más enfermeras y que la profesión de enfermera tiene que ser más atractiva para que haya más jóvenes que elijan esta profesión, porque es muy difícil tener una vida familiar estable y ejercer esta profesión. Como ha ocurrido en otros países europeos, la crisis del coronavirus ha empeorado las condiciones de trabajo del personal sanitario, provocando numerosos casos de abandono de la profesión y agravando el déficit vocacional. En Bélgica, los sindicatos denuncian que las autoridades no han previsto medidas presupuestarias de apoyo al sector.